¿Cuál es el objetivo de ganar? Sí, la verdad es que yo creo que es uno de los mejores equipos de la categoría en cuanto a estructura, en cuanto a futbolistas, en cuanto a todo equipo y luego bueno pues lo que menciono también, la afición, el terreno de juego es una afición que aprieta mucho, que lleva al equipo como Holandas a la victoria y el terreno de juego es de lo más difícil de la categoría por lo que es la afición y porque además también es un muy buen equipo. Pero bueno, tenemos que guardar contra todos y en este momento es un condicionante como todas las cosas pero preocupa a nuestro equipo y en este momento creemos que está dinámica buena, estamos trabajando bien y bueno pues estamos convencidos de que vamos a hacer buen partido. Pero ha tenido muchos altibajos. ¿En altibajos? Si, o sea que ha estado arriba, abajo... Sí, es un equipo que exige muchísimo, un equipo con un presupuesto alto, con objetivos de parte de arriba reales, reales en cuanto a dinero, en cuanto a estructura, en cuanto a situación, en cuanto a todo. Entonces, es un equipo con exigencia, ¿no? Empezó a regular, luego volvió, se reizó un poquito y bueno, estuvo a la parte de arriba, ahora ha perdido el partido, pero sí, esta categoría es muy difícil. Le gustó volviendo de un lastiki llegada del domingo que es, teóricamente, un superequipo y no es capaz de ganarle al Alphitalet, que no es tan superequipo. Y bueno, todos, así como el Hércules, que es un equipo también teóricamente de arriba, este grupo es un grupo difícil por la competitividad que hay. Cuando los jugadores compiten entre los dos equipos, es difícil ganarle a quien ser. Te preocupa, me imagino, en tu equipo, has comentado tu equipo, las bajas. Una cosa es otra, esta semana... Sí, a día de hoy... Sí, sí, un problema, pero ya el último domingo de las elecciones son de Villa, bueno, ahora tenemos a Samu que está haciendo ya dos partidos fenomenales, Ariadne también está bien, yo creo que en la parte defensiva llevamos unos partidos buenos, bueno, ¿por qué el equipo? En fin, a fin de cuentas trabaja bien. Y luego lo de Pablo Bianco, ahora que está cogiéndole la onda, que lleva ya pues un poquito de ritmo, estaba muy bien también. No preocupa, ¿no? Y lo de Pagan, bueno, pues también, también me está diciendo que estaba jugando la parte de atrás bastante bien. Yo espero que, bueno, poder recuperar a alguno, yo creo que Toni no será de la partida, pero, bueno, pues esperemos a ver qué pasa hoy, qué le dice doctora a Pablo Bianco, y lo de Pagan, pues yo espero que sea, pues, algo pasajero y que, bueno, pues mañana entren allá con el equipo. Pero bueno, lógicamente todas estas cosas perjudican al equipo, ¿no? O sea, el equipo que... Yo soy la que me gusta dar continuidad, con el equipo que está funcionando bien, bueno, pues hay que dar continuidad. Bueno, pues hay que dar continuidad, con el equipo que funciona bien, hay que dar continuidad. Y esa es mi idea, pues bueno, que no tenga esa continuidad, saber si ese 11 de memoria es algo que todo el mundo desee. ¿Tiene claro ya cómo vas a suplir la ausencia de Sergio Guardiola? Bueno, en ello estamos, en ello estamos trabajando, en ello estamos trabajando durante la semana, y estamos viendo diferentes posibilidades. Estamos viendo diferentes posibilidades, no lo tenemos grabado, al día de hoy no lo tengo grabado. ¿Es más fácil, entre comillas, en ese campo puerta cero que en otros campos? No, yo creo que más complicado, más complicado, porque el balón siempre está dentro del área, porque hay mucho contacto, ellos son un equipo que a balón parado hacen cosas, muchas cosas, es un campo difícil, yo creo que es un campo difícil, y es un equipo bonito, ¿no?, bonito del Collao, es un campo bonito de jugar, con la estructura que tiene, por lo que es aquello, con la acción, que es una acción, no entendí en el fútbol, que anima mucho a su equipo, yo creo que es un campo bonito de jugar, pero complicado para el equipo de fuera. Pero, ¿probablemente es más sencillo estar abrigados en un campo como ese, o casi, no sé? ¿Más juntitos te refieres? Bueno, yo creo que, por las dimensiones, pero no es un campo pequeño, es un campo por las dimensiones, no muy grandes, pero tampoco un campo pequeño. Mira, yo no me soltavo para jugar, el CEP me imagino que siempre estará bien, estará bien, y por lo que vosotros te digo, bueno, pero nosotros, en este momento, la idea siempre es ganar, no tenemos que ir a por el 0-0 en ningún sitio. Nuestro objetivo en este momento es conseguir tres puntos, tres puntos, en este momento, cuando consigues tres puntos, das una bocana de aire increíble, ¿no?, y eso es lo que queremos nosotros, ganar en Alcoy, la autoestima nuestra subiría barbaridades, yo creo que la autoestima nuestra del equipo y de todo el mundo subiría alguna barbaridad. ¿Has nombrado que el campo es de CEP Natural? ¿Podrís entrenar el mañana y pasado en CEP Natural como está previsto? Sí, puedo entrenar a salvo solamente, en Pinos, que hemos considerado el que con un día puedo hacerlo. Del Alcoyano especialmente, ¿qué te preocupa, Antonio? La necesidad que tiene de ganar, la presión que puede haber sobre su entrenador que motiva al vestuario, no sé, ¿qué te preocupa? No, a mí me preocupa el equipo y el trabajo del grupo, del conjunto, ¿no? Y a nivel individual, pues tienen muy buenos futbolistas, ¿no? Desde, empezando por el portero, que creo que está lesionado Zabal, yo creo que cuando hace manera lo mejor de la categoría, que creo que está lesionado, cuando está jugando Jero, que está muy bien, pero a partir de ahí, bueno, pues una plantilla, que cualquier entrenador de la categoría de la carrera, una plantilla bien hecha, con buenos futbolistas, y bueno, eso lo que preocupa el conjunto, el grupo, para mí siempre es el equipo. Los factores condicionales que vienen a continuación, pues si el entrador nos da cosas que yo no tengo que entrar, nosotros no tenemos que ir a hacer nuestro partido, intentar respetar y trabajar bien es igual, que creo que lo tenemos bien trabajado, bien estudiado, como creo que ellos tienen nosotros, ¿no? Hoy en día, todos los medios de comunicación y vídeos y todo lo que tenemos, tenemos todo un montón, y yo creo que los tenemos bien trabajados y yo los tiene, no los tenemos bien trabajados. Pero, yo veo el equipo ahora con una dinámica buena, de que estamos acostumbrándonos a lo que queremos, ¿no? Con lo que sabemos que es la categoría, y en ese aspecto la gente ya no solamente busca la portería contraria, buscamos la portería contraria y defendemos la nuestra, y es hacer gol, pero es hacer que no te hagan, y bueno, esos trabajitos al final en mente estamos metiendo esa idea. Y bueno, pues te digo que estamos contentos de que en este momento ilusionados con el partido domingo. ¿Los jugadores que están en lista de espera esperando fichar por el Jense a 23 de enero, que estamos mañana, van a continuar en lista de espera? ¿Serán desesperados? No tengo ninguna lista de espera. Ahora tengo, en este caso creo que son 24 listas, que hemos recuperado también. En fin de decirlo a Pau, ¿no? La semana pasada tenía problemas en varios sitios, pues ahora no asucionamos problemas en varios sitios que tenía. Entonces esta mañana está trabajando bien. Bueno, pues tenemos un alta y bueno, a priori perdemos a... a día de hoy, ¿eh? Perdemos a Pau y Banco y a Pau 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 y a Pau. Bueno, pues perdemos a dos y recuperamos a dos. Eso es lo que tengo que contar y lo que conto siempre y lo que voy a contar, los que tenemos son los mejores. ¿Quién tiene más que perder el domingo, el deportivo el denso o el deportivo el denso? Yo el deportivo el denso no sé si tiene que ganar mucho o debe perder mucho. Nosotros tenemos mucho que ganar y mucho que perder. Nosotros, es un partido de tres puntos, como te estoy diciendo, en este caso es Alcoyano, pero para nosotros sí que supone ganar Alcoyano rivalidad, un rival fuerte, un Stanley, como te he dicho antes, muy bonito. Todo eso, ganar allí, ya lo he dicho antes, para nosotros subiría la moral, no subiría por las nombres. Solo que ellos tienen mucha moral, nosotros no subiría por las nombres. A ellos, la verdad es que, bueno, yo creo que todo el mundo quiere sumar, pero nosotros, el denso, sumar a tercera jornada 27 puntos, yo creo que sería muy, muy, muy interesante. Antonio, ¿cómo se lleva al vestuario cuando están varios jugadores con ofertas y que eso quiera que no? ¿Se puede descentrar en un jugador? Bueno, lógicamente, pero yo intentamos a irrarlos. Yo intento irrarme, yo no pregunto nada de qué le pasa a cada uno. Sé cosas porque siempre me llaman entrenadores de otro equipo, sé que los técnicos, qué pasa con este, que este, si quieres fichar a este. Bueno, pero eso es lo lógico, lo normal. ¿Vale? Pero una vez entro en la puerta de Pico Amar, saco mi papelito con el entrenamiento que tengo programado, intento hacer el trabajo, intento motivar a mis futbolistas, intento hacerles ver que el trabajo de hoy es bueno para mañana, y para el pasado, y para el otro, y para el domingo sobre todo. Y que compitan bien y entren bien, eso es lo que intento hacer. Parece que hay muchos equipos, lógicamente, interesados en Sergi Guardiola. ¿Es imprescindible para la permanencia del Lense que Sergi permanezca en la plantilla? ¿Hay que hacerlo imposible para que se quede? Yo creo que cualquier futbolista del Lense es importante. Mientras no hay otro, como te he dicho antes, son los mejores, para mí son los mejores. En este caso ahora tenemos 20 futbolistas, son los 20 mejores. Yo no descarto a nadie, porque cualquier jugador en cualquier momento es imprescindible. Todos son imprescindibles, todos son imprescindibles para mí. Unos tienen unas condiciones y otros tienen otras. Yo creo que la palabra imprescindible para mí no existe a nivel individuo, y existe para todos, todos son imprescindibles. Sí, pero si se cierre el mercado de invierno y no se puede fichar, y el equipo se queda con lo que hay, alguien se puede quedar bastante disgustado, porque no será permitido salir. Bueno, pero eso dura una semana. Cuando ya pasa la semana, yo creo que ya el futbolista se dedica a lo que tiene que dedicarse. Como te he dicho antes, el trabajo, si el trabajo es para él, para el equipo en este caso, que es el Lense, el trabajo del día a día, pero para él también. Uno que se deje de trabajar va a perder su condición física y va a perder peor, va a ser peor para él primero, para Lense segundo, y si en todo caso quiere otro equipo peor para él también. Entonces, ese es el mensaje que yo les transmito, que tienen que trabajar, y de hecho, por ejemplo, el mensaje a Pablo ha ido bien. Ha pensado que lo interesante es trabajar y olvidarse de otras cosas, de que me duele la paga o no me duele la paga. Bueno, pues ese es el mensaje que tenemos que transmitir y siempre es un mensaje positivo. Nosotros tenemos que intentar siempre ser mejores, pues trabajando, entrenando, y mientras ellos estén en el Lense y los futbolistas estén en el Lense, tenemos que trabajar para el club de Bolívar Lense, que a fin de cuentas es el que nos paga, y que tenemos que trabajar por posibilidad. ¿Ha sido diferente esta semana a la semana pasada, por ejemplo, el ambiente que has detectado tú, la predisposición? Bueno, yo creo que son parecidos, ¿no? Yo creo que son parecidos, es lógico. A ver, si soy realista, pues que hay cositas que a uno le perturban un poquito, pues es normal, a uno no se puede ausentar de todo, ¿vale? Pero, bueno, es algo que tenemos que llevar y que estamos acostumbrados a llevar, y que yo creo que se compite bien, se entrena bien. A partir de ahí, pues bueno, si por la tarde hay un machaque, un machaque, pues me imagino que ocurrirá porque nadie somos ajeno a todas esas cosas. Pero, en el trabajo aquí, yo te puedo decir que el grupo trabaja ahí. Con intensidad, mete el pie, hay patadas, que es lo que tiene que haber en los entrenamientos. Gracias. 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 Gracias.